La, subí un poco, subí un poco Un poco más, un poco más Más, 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 más Más fuerte, más fuerte Volumen 10 El nuevo disco de Trotsky Ben Garan Próximamente en todas las disquerías Distribuye Montevideo Music Group Si no vas a escuchar bajito, ni te lo compres Nuevo disco de Trotsky Ben Garan Volumen 10 Groove Pop Actitud Rock and Roll Latino Electro Tango Letras comprometidas Y un mensaje positivo para nuestra juventud Nuevo disco de Trotsky Ben Garan Volumen 10 Edita Montevideo Music Group Mirá, si no vas a escuchar bajito, ni te lo compres Se ha puesto diferente Volumen 10 El nuevo disco de Trotsky Ben Garan Está a la venta ¿Se escucha lo que estoy diciendo? Si se escucha, ¿no es? Estoy acá hablando, me estoy reventando la garganta Es un escándalo insoportable esta música Bueno, no, tengo un papel que dice que distribuye Montevideo Music Group Y que está a la venta en todas las disquerías ¿Me oís? Volumen 10 se llama el disco Sí, Trotsky Ben Garan Escuchá, si lo vas a poner bajito, ni te lo compres ¿Por qué no traen un locutor para hacer estas cosas? ¿Aquí está vos? ¿Cuánto hay para mí?